It's you and I Ferguson, ingresado de urgencia y operado de una hemorragia cerebral. Ski Sports informa que la leyenda de United ha superado la operación pero necesita cuidados intensivos estas próximas horas. Según acaba de desvelar la cadena británica Ski Sports, Sir Alex Ferguson ha sufrido una hemorragia cerebral de la que ha sido operado con urgencia. La intervención ha finalizado con éxito pero necesita cuidados intensivos estas próximas horas. En un comunicado, el United ha pedido privacidad para su familia. El hijo del ex de United, Darren Ferguson, no estuvo presente ayer en el partido de su equipo, el Don Caster, del que es entrenador, alegando motivos personales. Ferguson empezó a sentirse indispuesto el pasado jueves y hoy una ambulancia le ha recogido en su hogar de Chesire sobre las 9 de la mañana para llevarle directamente al hospital de Macclesfield. Después, escoltado por la policía, le han conducido hasta el hospital Salford Royal, donde habría sido operado. Con 76 años, su última aparición pública se produjo hace tan solo una semana en la previa del encuentro entre el United y el Arsenal en Old Trafford, donde entregó a Arsene Wenger una placa conmemorativa en reconocimiento a su dilatada trayectoria. El veterano escocés, mítico por todo el legado dejado en Manchester, se mostró sonriente y cariñoso con su colega, con quien durante muchos años mantuvo una férrea pelea deportiva en la Premier League. Nada más conocerse la noticia no han tardado en llegar reacciones a través de las redes sociales, tanto de aficionados, como de jugadores, entrenadores y de otros clubes. Tanto el City como Guardiola en particular han deseado una pronta y rápida recuperación a Ferguson, el Arsenal ha afirmado que todos pensamos en ti, Sir Alex, mientras que el Michael Carrick, capitán de Lee United, ha reconocido estar devastado al saber que está en el hospital. Todos mis pensamientos y mis rezos están con él y con su familia. Sé fuerte, jefe. En 2003 fue sometido a una operación de corazón Sir Alex Ferguson tuvo que pasar por el quirófano en el año 2003 para solventar una pequeña irregularidad en el corazón. Una operación que duró apenas dos horas, sin complicaciones y con una anestesia local, que como publicaron distintos artículos de prensa inglesa en aquel entonces no amenazaron la vida del técnico de Lee United. Un capítulo que superó con éxito, pues volvió a los entrenamientos a los pocos días. Sir Alex Ferguson está descansando en casa y debe trabajar mañana. El tratamiento revela que no hay un problema cardíaco subyacente, escribió el Telegraph el 5 de diciembre de 2003.